Música Un día fui a Madrid y hace tiempo Yo entendía muy poco el castellano Entonces voy a una fonda de cuarta categoría, calculo yo Y pido oli, que estaba comiendo habichuelas Y el caballero que me hace, ¿qué dice? Yo le digo, tráigame oli Y dice, no lo entiendo Tráigame oli, hombre, para amanecer las habichuelas No sé lo que me dice Con esas había yo un individuo que seguramente lo entendería Y dice, pida usted aceite Yo digo, bueno, ahora voy a pedir aceite A ver, ¿qué te traen? Pues saben lo que me trajo, pues viene y me trae oli Por eso he pedido aceite Y yo vengo a reír Con esas va uno y le dice Cierra la cerradura Yo, que entendí eso, dije Alguien se habrá reído tanto Y le habrán tenido que traer cerraduras Y era la cerradura de la puerta Dije yo, sí que me vi enlucido Esta noche no como Porque yo sé que como se llama lo que yo como Pero si no me acuerdo y pido yubilu No sé lo que me traerán A lo mejor me traen yuliver Porque si pido pernil y te traen perejil Un día veremos Voy por la noche a cenar Y dije, tráigame supá ¿Qué quiere decir cenar? Va y me trae sopa Yo que le digo No hombre, no Supá Va y me trae sopa Bueno, dije yo Sí que la haremos buena Hoy te van a hartar de sopa Que vas a reventar Dije yo Tráete pernil Él ¿Qué dice? Este tío estudiará para pázaro Me pide dos veces sopa Y ahora me pide perejil Y yo dije Bueno, ahora te habrá entendido Por lo menos comerás algo Si no con la sopa Con las sopas hoy explotas Ya viene Y me trae Jullivert Yo que le digo Chimplet Tráeme la cuenta Ya me iré a la venta Y me fui a un sitio Que decía la venta Y allí compré merienda Hasta que encontré un intérprete Y ya comí culumí Que es palomo Luego Estofado de go Y comí bien Pero de eso Hace seis o siete años Entonces cualquiera Lo aprendía bien El castellano Ahora Como el castellano Es una persona Y uno en Barcelona Los conoce Se debe darse goce Al hablar ese idioma De persona inteligente En todo el continente Y universalmente Todo el mundo Debe hablar siempre Y además Es el idioma Que se habla más Y más claro que haya Que se habla más Y más claro que haya X Y más claro que haya